Vamos con información importante que tiene que ver justamente con las personas que necesitan ayuda. Son de las personas más afectadas por lo que está ocurriendo en nuestro país. Se trata de mujeres que pretenden cambiar mascarillas por víveres. Así que vamos a enlazarnos con nuestra compañera Maybol Saucedo con la información. Diana y Alan, buenas tardes amigos de TN23. Es que en estos momentos nos encontramos en la sede de asociación de viudas ubicada en la zona 2 capitalina. Ellos han elaborado 3.500 mascarillas que buscan que las personas puedan cambiarles por víveres. Y estos víveres ser llevados a cada una de las familias de las viudas. Recordemos que muchas de ellas tienen a niños pequeños a quienes también tienen que alimentar. Doña Lilian, ¿será que nos cuente en estos momentos en qué consiste este proyecto? Con otras compañeras decidimos hacer estas mascarillas con el fin de cambiarlas por víveres o venderlas directamente para la recaudación de víveres. Varias señoras colaboraron en la elaboración de estas mascarillas para que logremos poder hacer llegar estas mascarillas a las personas interesadas. Y que de alguna manera esto se convierta en víveres para atender esa emergencia que hoy en día tienen muchas señoras. Muchas señoras, ya se hicieron gestiones para poder atender esta necesidad. Doña Lilian, cuéntenos qué mascarillas son las que tienen, muéstrenos también de qué formas hay para que las personas también conozcan. Bueno, tenemos mascarillas con filtro, todas están elaboradas con el filtro correspondiente para la protección necesaria. Tenemos también en este material que es manta hindú, que es para las personas que son alérgicas al material sintético, pues este material pues les ayuda bastante a que no les dé alergia. Tenemos también para niños pequeñitas, para niños de 5 o 2 años, en donde vemos también que a veces hay necesidad de sacar a los niños y no les conseguimos mascarillas, pues tenemos estas mascarillas con doble tela y con filtro bien reforzadas para que el niño pues vaya protegido. Claro, doña Lilian, más o menos qué costo tienen estas? Por ejemplo, estas de manta hindú están a 8 quetzales y las otras normales están a 6 quetzales. Estamos aquí ubicados en zona 2, en Ciudad Nueva. Les damos más o menos, si traen el costo de 50 quetzales en víveres, nosotros les damos el aproximado en mascarillas. Entonces, nosotros como organización pues no pedimos nada regalado, por eso estamos haciendo este cambio y esperamos que la población nos apoye. Pueden comunicarse al 4076-2964 o acercarse aquí a la sexta avenida 11-87 de la zona 2. Aquí esperamos que cualquier persona que nos quiera apoyar, pues estamos a la orden. Pueden venir desde las 7 de la mañana hasta las 7 a las 6 de la tarde, que es por el toque de queda. Pero igual cualquier donación que no puedan hacer llegar, pues nosotros podemos irlas a traer. Claro, muchas gracias, doña Lili. Es que en este caso, pues lo que ellas están mencionando es de que buscan víveres. Pues la idea es formar 450 bolsas de víveres para llevar a las mujeres viudas que han perdido a sus parejas en situaciones de violencia en el transporte público y que aún tienen que continuar pues ayudando a los niños, sobre todo a aquellos que tienen niños menores y pequeños que buscan comida en medio de esta crisis. Así que con esta información en Cámara Vilar Martínez, retornamos con ustedes al set principal.